¿Por qué te entregas? Porque en verdad yo no sé de eso y yo no voy a pagar una cosa o que me maten sin yo saber nada de eso. ¿De qué se te acusa? De que de una batería, pardearon, un negocio que entraron y en verdad yo de eso yo no sé. ¿Cómo tú te diste cuenta que la policía te andaba siguiendo los pasos, entonces ahí entra el temor, entra el pánico? ¿Qué me dijeron los amigos que andan atrás de mí? Porque yo vivo de aquel lado ni para allá puedo ir tampoco. Entonces vamos ahora para el cuartel, para hacer la entrega, aquí estamos, desde aquí saliste, desde el barrio Indubeca, para hacer la entrega y vamos procediendo a montar para que te vaya con nosotros. Mira ahí está sano y salvo, no tiene ningún golpe. Entonces, para cuando lleguemos allá a la policía, bueno, lo entregamos en perfecto estado físico. ¿Usted se siente bien? Yo sí. ¿Cuál es tu nombre? Giovanni. Giovanni qué? Giovanni Suero del Rosario. ¿Tú eres vegano o pertenece a otra provincia? De la capital. ¿Tú eres de la capital? ¿Tiene algún familiar aquí? Sí, sí, en verdad no, porque estoy solo, ella, que me... ¿Qué tú buscas aquí en La Vega? No, porque yo tengo familia, parte de mi papá, pues en verdad me di en la espalda ahora. Pero tú habías cometido algunos hechos delictivos en anterioridad o has estado en el vicio de las drogas. Nunca. Pero tú no has robado, tú no has tenido, tú no tienes ficha. No, no, ni pediente, no. No, no, ni pediente, no.